Tú eres como la paloma Son joya y tú alzas el bolí y te vas Y yo te quise con el alma Son joya y tú no sabías carerme Y yo te quise con el alma Son joya y tú no sabías carerme El amor que yo te tuve son joya y conforme viniste fue El amor que yo te tuve son joya y conforme viniste fue Diamante Antino Para los lindos pueblos del sur Ayacucho Apurima Arequipa Cusco Puno Con sentimiento y cariño Son joya y yo te quise con el alma Son joya y tú no sabías carerme Y yo te quise con el alma Son joya y tú no sabías carerme El amor que yo te tuve son joya y conforme viniste fue El amor que yo te tuve son joya y conforme viniste fue Y yo te quise con el alma Son joya y tú no sabías carerme Y yo te quise con el alma Son joya y tú no sabías carerme Ya me voy mañana por las carreteras Ya me voy mañana por las carreteras Levantando por vareja por mi mala suerte Levantando por vareja por mi mala suerte Ahora, Ángel Cuba giró mi esposa Marina Azulio Chupo López Y nos vamos a cantar a Castorreina Huancavelica Música 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 Música